Piñe es un festival, música junto al mar La, 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 la Yo siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca Arrojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Presiento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a comer el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión Ahora te sueltas el pelo Ahora te sueltas el pelo Y así descalza caminas Y así descalza caminas Voy a morder el anzuelo Pues quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido Como una flor por el suelo No existe nada prohibido No existe nada prohibido Entre la tierra y el cielo Voy a comer el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestro cuerpo Pájaros y flores Como una semilla de pasión Como una semilla de pasión Como una semilla de pasión De pasión De pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrerse un límite en tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Voy a disfrutar de borrota Voy a borracharte de pasión Voy a comerte el corazón adentro A recorrerse un límite en tu cuerpo Voy a dejar por tus millones Pásaros y flores Como una semilla de pasión De pasión De pasión Música junto al bar La, 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 la